Hola, este Shabbat, al igual que los anteriores, tendremos una rica pareja a nivel de sus elementos y sus contenidos para poder compartir. Comenzamos una pareja nueva que es Parashat Vayikra, en el tercer libro de la Torah. Ahora, quiero tomar simplemente un versículo con una pequeña expresión que aparece en ese versículo y tratar de aprender, aunque sea de eso, muchas cosas que son relevantes en nuestro tiempo. Ustedes saben que en la Antigüedad, los hijos de Israel, para poder llegar a Dios, se les solicitaba que cuando tenían que o bien pedir perdón o pedir una gracia al Creador, o arrepentirse por lo que habían hecho, se acercaban y proponían una ofrenda, hacían un sacrificio. Es interesante porque la palabra sacrificio en hebreo es la palabra korban, y korban viene de la palabra karob, que significa acercamiento, acercarse. Cuando alguien ofrecía a Dios un sacrificio, una ofrenda, una oblación, es como si buscase, en función del sentido en su tiempo, el de acercarse a Dios para poder manifestar su deseo, su perdón, su necesidad de contactarse con Él. El texto dice que Dios le habla a Moshe y le dice que cuando tengan que sacrificar frente a Dios, lo hagan o de lo vacuno o de lo ovino, de las ovejas. Y lo que dice de pronto en ambos casos es que tienen que entregar un animal que esté íntegro, un animal tamim, un animal puro. A veces uno lee esto y sigue leyendo el texto como si nada, pero hay algunos exécutas que se detienen en esta palabra, y yo quiero compartirlo con ustedes. En definitiva, cuando se dice que el animal tiene que ser un animal perfecto, íntegro, sano, lo que está diciendo es que no puedes ser vivillo con Dios, en el sentido que si tenés que presentar un sacrificio, presentar el sacrificio de un animal que igual no tendría mucho valor, un animal que a lo mejor tiene un defecto, un animal que si tuvieras que venderlo, de todas formas no podrías conseguir una buena partida. El texto está diciendo, si vas a entregar de corazón algo a Dios, tiene que ser algo que te cueste. Cuando vos entregás algo a alguien de verdad, no lo entregás solo lo que te sobra, o lo que ya no necesitas, o lo que ya no usás, no hay una gran virtud en ello. Sí, tal vez a la persona le sea útil, pero en el caso de la divinidad, Dios no necesita ni siquiera el mejor de tus sacrificios. La Torah te dice que si vos necesitas acercarte a Dios, entonces entregale algo que valga. No desprendete de lo que de todas maneras no podrías colocar. Y yo cuando veo hasta para allá, donde se le dice al hombre, de los sovinos, de los vacunos, pero si vas a entregarle un animal, que es un animal sano, perfecto, un animal que seguramente podría llevarlo, no sé, a un lugar para venderlo, y que te darían buen dinero, porque se lo estás entregando a Dios. Y a partir de ese sacrificio que haces, te acercás a Él, como mencionamos antes, y estás en condiciones de pedir perdón, o de solicitarle algo que vos necesitas. O tal vez, de contarle aquello en que te equivocaste, y por lo cual estás buscando sus disculpas. Igual con nuestra vida cotidiana. Cuando vos querés colaborar, tu colaboración debe ser una parte de vos de la cual estás dispuesto a desprenderte, no de que aquello que de todas maneras no usás, yo sé, bueno, se lo doy, y jugás al bueno. Igual eso que entregaste, nunca hubieses podido sacarle beneficio, ni hubieses intentado ni querido usarlo. Eso no es el verdadero valor de alguien que se desprende para entregarle al otro. Sobre todo cuando entregar al otro significa entregarle algo tuyo, algo de vos. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un sentimiento de ganancia por el acto del sacrificio, y de pérdida por algo que vos estás entregando. Entonces, de la misma manera, en que a uno se le es solicitado entregar algo que sea íntegro y de valor, de la misma forma en nuestra vida cotidiana, tenemos que entregar de lo que tenemos, lo mejor que tenemos. Cuando tenemos que ayudar a alguien con las dos manos y el corazón absolutamente abierto. Y de esta forma, nuestra experiencia del dar va a ser mucho más plena, mucho más íntegra, y va a hablar de nosotros de manera en la cual nosotros queremos ser conocidos. Seamos nobles en nuestra entrega, y si nos tiene que doler, que nos duela. La entrega va a ser mucho más digna, y mucho más respetable. Shabbat shalom para todos.